Ahora sí, vámonos a la información de este súper huracán, Laura, pues impactó prácticamente como categoría 5 la costa de Texas y Louisiana, se degradó de inmediato, como sucede con estos huracanes, pero aún así está en categoría 2, o estaba hasta en muy pocos momentos en categoría 2. Entró como categoría 4, me aclaran, y en estos momentos está en categoría 2, registra todavía vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Se prevé que Laura se convierta en tormenta tropical en las próximas horas, aunque se mantiene la alerta. El Centro Nacional de Huracanes advierte que este huracán causará marejadas ciclónicas insuperables, y vamos a ver exactamente, eso es lo que estaba previsto, y vamos a ver con Joy Díaz, reportera del Texas Standard, qué fue exactamente lo que pasó en el impacto en tierra de este huracán, Laura. Joy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pascal. Pues lo que pasó fue un milagro, gracias a Dios. Todos estamos respirando así como que con más alivio en esta mañana, porque Texas ha sido muy fuertemente golpeado por huracanes en la última década. Entonces, los daños han sido muy fuertes. Hace tres años, ustedes se acordarán que tuvimos el huracán Harvey, y con daños estructurales, pérdida de vida, 125 billones de dólares. Me acuerdo de miles y miles de coches. La industria petrolera destruida. Entonces, el día de hoy podemos decir, gracias a Dios. Pues qué bueno, qué bueno, Joy. Sí hay daños estructurales, pero no hay pérdida de vida, perdóname mi interrupción. No, 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 me estaba yo acordando de lo que me contabas, esas escenas de cientos, a lo mejor hasta miles de autos completamente echados a perder luego de inundaciones en Houston con motivo de este huracán Harvey. Oye, entonces, pues estuvimos muy preocupados anoche escuchando esta expresión de marejada ciclónica insuperable que ponía en riesgo la vida. ¿Tenemos noticia de pérdidas de vidas o fue el desalojo que se hizo a tiempo, fue, digamos, exitoso? Pues mira, yo creo que es una combinación de todo. Por una parte, que cuando toca tierra, Laura, no toca con la fuerza que se esperaba. En segundo lugar, que se aprendieron muchas lecciones de Harvey. Por ejemplo, hasta un segundo antes de que tocara tierra Harvey, había muchos malestares entre los gobiernos locales y el gobierno estatal, porque los gobiernos... Hablando de COVID, y tú vas a decir, ¿por qué me estás hablando de COVID si estamos hablando de un huracán? Bueno, porque la cooperación entre gobiernos locales y el gobierno estatal estaba muy herida. Los gobiernos locales querían imponer la máscara, querían imponer que la gente se quedara en casa y el gobierno estatal no quería. El gobierno estatal está muy amigable con el gobierno del presidente Trump. Entonces, no se impuso la máscara hasta apenas unas semanas, no se impusieron muchas medidas de seguridad. Entonces, cuando viene el huracán, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esta gente va a trabajar juntos, verdad? Hay muchos problemas entre ellos. Pero te das cuenta de una colaboración hermosa en la que dijeron los gobiernos locales, tenemos que evacuar porque no podemos, o sea, no nos hemos recuperado de hace tres años y el gobierno estatal dice, está bien. A tal grado que los camiones salían con 15 personas para respetar las cuestiones del COVID, a tal grado que el gobierno estatal puso aviones militares disponibles para transportar a la gente fuera. Además, acuérdate que Texas es un estado que todavía es agricultor y ganadero, es una de nuestras industrias, también es petrolero, la industria petrolera se paró para poder evitar muertes y tuvieron que evacuar vacas y ganado y de todo. Entonces, sí, mucha gente dice, ay, pues ¿para qué tanto escándalo, verdad? Si no pasó nada. Pues gracias a Dios, porque en otras ocasiones ha habido estas fricciones entre gobiernos locales y gobiernos estatales que han resultado en pérdida de vida. Pues qué bueno, qué bueno que así resultó, como te decía, la información que había hasta la medianoche y estuve revisándola, pues ya todavía muy, pues prácticamente de madrugada, antes de que impactara, era de una posibilidad de severos daños y la posibilidad de pérdida de vidas. Me comentas lo del COVID. Había mucha gente que estaba preocupada de ser evacuada y ubicada en un refugio donde tuviese contacto muy estrecho con otras personas, Joy. Así es, porque recordarás imágenes del huracán Katrina, por ejemplo, donde se metió a miles de personas a los estadios de fútbol, ¿no? Sí. Entonces, se quería evitar eso porque ahí no hay manera de que digas, por favor, mantengan distancia, por favor, ¿no? Pongan el cubrebocas porque si no tienes aire acondicionado, el calor en Texas es infernal. Entonces, hay cosas que no permitían eso. Pero fíjate lo que pasa, que a raíz del COVID, Texas es un estado que tiene muchos festivales en esta temporada del año porque es cuando empieza a bajar un poco el calor. Nuestros hoteles siempre están llenos en esta temporada, pero ¿qué pasa? Que con el COVID no tenemos festivales, no tenemos gente en los hoteles, entonces hubo la bendición de poder poner personas en los hoteles. Que encontraran hoteles, sí. Hubo la posibilidad de ponerlos en el estadio de la Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo, no sé si el estadio es la palabra correcta, pero bueno, en el Fórmula 1. Que es un lugar abierto. Entonces, hubo muchísimas cosas que curiosamente a raíz del COVID favorecieron esta evacuación. No tenías el tráfico normal de gente yendo y viniendo del trabajo. Entonces, hubo cosas positivas. Pues muy afortunado. Pero yo te voy a decir una cosa, Pascal. Texas es uno de los estados que más prisiones tiene en Estados Unidos. No solo prisiones para ciudadanos americanos, también centros de detención para inmigrantes. Joey, voy a dejarlo ahí por el tiempo, pero te agradezco, de verdad te agradezco mucho este reporte sobre Laura. Qué amable eres. Ay, perdóname, yo puedo hablar todo el día. No, no te preocupes, es un gusto escucharte, Joey. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Joey Díaz, reportera del Texas Standard.